está Dani Brites, adelante Dani. Hola chicos, ¿cómo andan? Muy bien. Buenos días, ¿cómo andan? Bien, bien. Todo bien. ¿Todo bien? Sí. Bueno, feliz día de la bandera, entonces, la, 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 ¿soy yo o es Roberto el que está? Bueno. Ah, está. Ah, hay que enviarle la foto, que se ponemos. Ah, ahí estamos en un momento de protagonismo. Bueno, feliz día de la bandera, nosotros estamos donde se va a realizar el despliegue de las escuelas. El año pasado ya se había hecho aquí en Ecochea y Avenida Costaneras Juan Pablo II, que está cortado el tránsito desde, cuando vos venís por la zona de, a la avenida Juan Romero, la cancha que tiene ahí Boca Unidosa, ya está cortado, digamos, este, la calle que da al costado de la cancha, ya corta el personal de tránsito, es decir, no se puede transitar por la avenida Juan Pablo II, donde se va a concentrar los colegios para la promesa de lealtad de la bandera. Aquí ya está todo el despliegue para el escenario, están armando el tema del sonido, y un trabajo del personal de tránsito, porque no va a haber ningún vehículo ni motos estacionado en este lugar, en Ecochea, que es la mayor concentración que se va a dar en las escuelas. Aquí donde está este vallado, detrás del vallado, se van a colocar los padres, los tíos, todos los que vengan, porque es un acontecimiento muy especial de los cuartos grados para la lealtad de la promesa a la bandera. Tenemos que decir que a las ocho y treinta, aquí muy cerca, que nosotros también vamos a estar ahí, al aisamiento del pabellón nacional, en el mástil que está allí, en ese lugar, en el exregimiento nueve de esta capital. Después, eso es a las ocho y treinta, a las nueve, la ofrenda floral, al pie del monumento de la presoleta general Manuel Belgrano, y después sí ya se van a trasladar todo, porque se va a comenzar a organizar para lo que va a ser las diez, supongo que un poquito más, diez y media, y demás. El año pasado, me acuerdo, que había ya mucha gente, muchas escuelas, porque hay que decir que hoy, en este feriado, en el feriado del veinte de julio, el despliegue de las escuelas, para traerlo a los padres, para venir en el colectivo, en moto, lo que sea, se armó más adelante, digamos, casi, sería en el paseo a Punta Arasatí, estaban dando chocolate. Así que no sabemos, porque ahora yo no vi nada todavía del despliegue, porque bueno... ¿Es que año no? Hay plata. No hay plata. El año pasado sí lo hicieron, bueno, los chicos, ahora es casi predecible lo del clima, porque en este momento está totalmente nublado, hay un viento que se nota en la costanera, digamos, en tanto, en tanto, digamos. Ahora, por ejemplo, está en calmo y es como que quiere llovinar. Pero viste que no sabemos lo que va a pasar con el clima. Por ahí a media mañana sale el sol. Claro, y esto condiciona un poco para los padres, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Qué no hacemos? Totalmente, teniendo en cuenta de que hay una terrible, digamos, enfermedad del tema de la gripe, ¿no? Eso es lo que tenemos justamente diciendo. Y ahí, por ejemplo, hay muchachos que están trabajando, porque hoy, lo escuchaba Marcelo, que no hay recolección de residuos, pero hay puntos muy estratégicos, es decir, que se junta mucho basura. Por ejemplo, este. Sí, Dani, están trabajando ahí porque hoy hay un acto ahí. No, no, pero ya vi otro lado también. ¿Ah, sí? Marcelo, sí, acá en la avenida Juan de Vera, con conexión a Teniente Baños, yo vi un camión, así que, pero hay que decirle a la gente que no se... A ver, ¿tienen a mano cómo serán los servicios, entonces? Recolección de residuos, jueves 20, sin servicio, dicen. Hoy no hay. Hoy no hay. Hoy no hay. O sea que esto es una cuestión que se da puntualmente por el acto. La gente no tiene que sacar la basura. No, por eso, por eso, hago hincapié en esto. Acá, porque, bueno, es grande, la gente, hay muchos lugares gastronómicos y demás, sí o sí lo tienen que levantar. Pero hoy vi uno, por ejemplo, un camión, vuelvo a reiterar la conexión de Juan Romero, la avenida, y Teniente Baños, que estaba un camión levantando las basuras. Pero no, hoy no hay recolección, así que no saquen las basuras. En la misma zona, digamos. Claro, en la zona del acto, Dani, no confundamos a la gente, hoy no hay recolección de residuos. Bueno. Esa es la zona del acto. Claro, en la zona del acto están limpiando el acto. Sí. Sí, pero el final del acto va a estar Teniente Baños, digamos, o sea. Y... No, no hay. Pero, ¿y si fuera? Pero no, no hay, Dani. De todas maneras, bien. Habrá sido un camión puntualmente, a lo mejor, por algo particular, pero no. Hay que compartir con nuestro switcher para que exhiba lo que es el flyer que dispuso a la municipalidad. De todas maneras, creo que es el mismo camión que veo acá, digamos. Sí, sí, es que se vea. A lo mejor pasó un camión, estaba yendo por ahí, y vio que había un montículo y dijo, bueno, vamos a levantar. Bueno, acá, por ejemplo, viene, supongo que va a haber hoy chocolate, porque acá está viniendo alimentario escolar, por ejemplo, más adelante, supongo que vamos a... Ya hay gente, vamos a ir caminando despacito. Yo creo que va a haber chocolate. Ya estuvo, ya están la gente, digamos, desplegada de los colegios para organizar cómo va a ser todo esto. Hay gente haciendo bicicleta, gente caminando, porque, bueno, hoy es feriado, gente. Así que está como para caminar y demás. Además, hay que recordar, es muy temprano para el horario del evento. El acto con los chicos es a las 10 de la mañana. Claro. Ahora vamos a mostrar un poquito más la conexión de Avenida 3 de Abril y Juan Pablo II, que ahí sí hay una carpa, lo veo desde acá, ya prácticamente que se está organizando todo, y ahí seguramente se va a estar organizando por el tema del chocolate para las escuelas que están llegando. Por ejemplo, acá hay, ya por ejemplo, Chiqui se avivó, que es Chiqui, que está aquí en el Paseo Punta, aquí en este lugar, Arasatí, y ya, por ejemplo, él ya hizo todo el marketing de banderas, por ejemplo. Ahí lo vemos. Ah, está vendiendo banderitas. Ahí ya, por ejemplo, él, el que madruga, Dios lo ayuda, dice, ¿no? Tal cual. Bueno, y hace también por ahí un poco... Tiene, por ejemplo, hoy que... Claro, para la Argentina también. Claro, eso estaba pensando. Por ahí haces dos por uno. Para el acto te embanderas y ya te sirve para lo que creemos van a ser los festejos. Viste que siempre a uno se levanta temprano en estos negocios, hay que estar porque no todos los días se da. Entonces, prácticamente tenemos que... Te queda lejos, más o menos. Está viniendo, aparte... Quiero saber el precio de las banderas. Vamos a acercarlo porque se está acercando todo lo que tiene que ver, viste que en las fiestas, en esta, la bandera, San Martín y demás. Por ejemplo, ahí vemos una damita muy linda que ya está toda vestida con paisana. Uy, qué tempranera. Tempranito. Vemos al profe que está trabajando también. ¿Cómo le va, profe? Bueno, ahí está el profe de educación física. Y vamos a ingresar por acá. Vamos a ver si está Chiqui. Hoy juega Argentina. Hoy nuevamente es el corazón de estar en la selección argentina. A la tarde, mientras preparamos el chipá, mientras ponemos todo lo que tiene que ver... ¡Chiqui! ¿Qué, Chiqui? Bueno, ahí... A ver qué vende en el puerto. Nos preparamos toda esta gente que se levanta temprano. Ay, qué completito. La señora que me dice... A mí no, a mí no me muestra. A mí no, dice la señora. Yo no le voy a mostrar a él porque el famoso es Chiqui. Así nomás. Buen día, buen día, buen día. Al que madruga, Dios le ayuda. Hoy es el día de la bandera, juega la selección argentina. ¿La bandera cuánto? La bandera, la bandera. Vendeme, vendeme. Y esta grande es 5.000. 5.000. 5.000. Y esta 2.000. Está chiquita. Sí. Bien. Bien. ¿Le gustaba? Yo te digo. Bueno, ¿y qué más tenés por Argentina? Banderita. Es chiquitito Banderita. Y vento de todo un poco, vos sabés cómo estoy. Y vos te pusiste la 10. Ay, no vale. Bueno, y arriesgá un resultado hoy. Mirá. Nos quiero decir... Es tranqui. Nos quiero decir 5 a 0, 10 a 0. Y 1 a 0 está bien. Está bien. ¿En el de quién? Sí, Messi. Bueno, Messi. Messi, Adelie, ese es un capo. Bueno, chiqui, que sea buen día hoy, que sea que venda. Adiós, quiero. Hoy es un día muy especial, así que ahí va a haber mucha concentración por acá. Ojalá que haya mucha gente, porque viste que nosotros necesitamos ese. Para que la gente se... Mirá, vos ya saliste conmigo y ya vas a vender mucho. Gracias. Bueno, ahí estamos entonces. Ahí vamos a ver si podemos encontrar la damita por acá, que veía que estaba muy... Ay, ¿a qué hora la habrán levantado para que ya esté lista hasta ahora? Sí, pobrecita. Ahí ya está chiquitita. O capaz es madrugadora. En este momento estamos haciendo el... Esa sea mi yo. Viste que la gente viene, por ejemplo, viene y se saca foto, por ejemplo, temprano. En el puente. Ya está el servicio de la... Es decir, el servicio de peritenciario, en realidad. En todas las autoridades, ya está la escuela también de policía, por allí. Y porque en realidad se vino temprano, porque por el lizamiento... El lizamiento del cabello nacional. Nos falta mucho. Nosotros estamos caminando, ahí vemos, mostramos las cámaras. Y lo vamos a ir directamente a la nenita, la niñita que vino aquí. Y que está muy, pero muy elegante. Lo vamos a mostrar. Dani está ubicado en lo que es el nuevo paseo gastronómico. Exactamente. Ese es el nuevo paseo. Bueno, hola, buen día. Mirá, esta nena se la habló temprano. ¿La ven de nada? Sí. ¿De dónde venís? De Vera. ¿De Juan de Vera? Sí. Qué divina. ¿Cómo te llamás? ¿Cómo te llamás? No, muy temprano para hablar. Está de mal humor. Cataleya, mire Cataleya, qué divina que está. Vamos a mostrar un poquito, a ver, le estás arreglando. A ver, Cataleya, te cuento que está saliendo vivo en la televisión, así que... ¿Quién está en casa mirando? Mi mamá. Mi mamá. ¿Cómo se llama? Claudia. Claudia. ¿De qué colegio es? ¿De qué colegio sos? Del CDI, del 11. CDI 11. Qué divina que está Cataleya, mira. Y ella, mira, porque vos sos hermanita, ¿sí? No, soy la prima. Ah, la prima. Qué viva. ¡Qué viva. ¡Triza! Qué bárbaro. Bueno, ¿van a estar dónde, acá o allá? En el lizamiento. Bueno, ¿viniste en colectivo? No, en Uber. En Uber, bien. ¿Hace temprano? Sí. Gracias, ¿eh? Ahí está la gente, entonces. Nosotros estamos recorriendo aquí que las luces... Claro, ¿es temprano, pero el lizamiento a qué hora está previsto? 8 y 30 acá, Cristina. Yo ya estoy en el lugar, más o menos, donde se va a realizar... Estoy cerca aquí del lizamiento del pabellón nacional. Mucho despliegue por lo que tiene que ver con la organización del tránsito, Cristina. Porque acá, mire, lo voy a mostrar que todavía está cerrado. Porque acá hay un... ¿A usted qué le gustan los parques blandos? ¿Los juegos? Sí, Dani, recordemos que todavía el paseo Arasatín no está terminado por completo. Que dentro de este paseo tienen que ir los carritos a futuro. Claro, acá no. Así que todavía no fueron trasladados por eso, porque no están finalizadas las obras. Claro, acá, por ejemplo, esto... A ver si se puede chusmear. Eso todavía no está listo, ¿no? Ahí es donde va a ser la zona del parque. ¿Qué es lo que está haciendo, Dani? Ahí, un poquito. Está mostrándolo. Claro, falta terminar el parquizado y... Eso es... A ver si nos ubicamos un poco. Detrás del acordeón. Exacto, detrás del acordeón. Que está más cerca de la dependencia del área vial. Exactamente. La verdad es que es una zona inmensa que, bueno, se le está buscando dar algún provecho. Yo creo que se va a convertir en algún momento, todo lleva su tiempo, pero un nuevo polo para convocar gente, ¿no? Es una zona muy linda. No sé si estaba desaprovechada, pero no tenía tanto que ofrecer hasta hace algún tiempo. De frente tenés la cárcel que va a ser un... O también otro gran desarrollo. Pero no te olvides que en algún momento pasaba, ahora creo que está todo medio parado. Parado, parado en plata. Ahí, en la zona donde está Dani, es donde habitualmente la municipalidad hace eventos especiales, ¿no? Generalmente los fines de semana. Hacen un escenario, ¿viste? Pero es cierto que decía Gustavo cuando en algún momento... Bueno, ahí le vamos a saludar a los chicos. Profe, ¿cómo andas? Vení, profe. Vení. Vení. ¿Vos se dice River o qué es eso? Profe. Bueno. El famoso Jolusa. Bueno, ¿con el qué colegio? Con el Colegio General San Martín. Que tenemos la dicha de un buen grupo de chicas, de padres que... Valiente este grupo. Es el antónimo. Eso, exactamente. Y una de las cuales mi hija también es la Valdera. Ah, la hija. ¿Cómo está tu hija? Vení, vení. Porque ella... Le voy a contar un poquito la historia. Porque ella es jugadora, orgullo de Boca, de Boca Unidos y de hockey y que ha ganado medalla. Ya, es así. Contento, papá. Ponele el agame. Bueno, hola. Buen día. Sí, la verdad. Estamos acá desde temprano, como todos los actos. Y bueno, seguramente ahí va a ser un lindo homenaje a la bandera. Así que... Bueno, intercambiamos, por ejemplo, escuela y hockey. Ok. Sí. ¿Cuál es el evento que tenés en el próximo ahora? Y de hockey estamos ahora con el torneo que es de todo el año, el oficial. Y tenemos el torneo regional que es en noviembre, es en Santa Fe, Venado Tuerto. Y bueno, eso lo estamos preparando. Así que... Bueno, esta es una de las chicas del equipo, Orgullo, porque la verdad que su padre siempre lo postea y demás. Así que bueno, felicitaciones. Orgullo para Corriente, para el equipo y demás. Bueno, muchas gracias. Sí, como tienen que ser los padres, tenemos que apoyarles a nuestros hijos y tenemos que seguirles siempre, sí. Bueno, gracias a la audiencia y a todo el grupo del Colegio Nacional. Un aplauso. Un aplauso, chicas. Un aplauso, chicas. Vamos al Colegio Nacional. Muy buen colegio, así que histórico. Así que... Saluden. Le digo que estaba saliendo en vivo, así que en sus casas ahí hay gente que está acostada y está con la frazada al cuello. Sí, y los chicos del Colegio Nacional, todas mujeres. ¿Qué pasó? Ah, le pregunto al profe, ¿por qué estas mujeres, profe? No es por nada, pero... Pero ¿dónde están los hombres que quedaron? Le dice, ¿quién creía al acto? Y todas las mujeres. ¡Ay, los varones! Las mujeres son más valientes, ¿eh? Me parece que sí. Viste, es cierto, abanderadas mujeres seguro que hay, que escoltan mujeres. Hay mujeres, sí, la mayoría. Casi todas, sí. Son todos vagos, los hombres. ¿Dónde están los varones? No, los varones ahora les toca apoyar a todas estas... ¿Y de dónde están los varones apoyando? En este caso están los padres apoyando. ¿Pero dónde están los varones? No, no, está bien. No, 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 pero como dije yo el año pasado, al darnos la noticia de que iban a ser abanderadas y escoltas, los padres tenemos un privilegio de tener a estas señoritas, que esperemos, si Dios quiere, van a representarnos muy bien en el futuro. No, seguro, aparte de cuando te dice tu hijo de abanderado, que se te da un cosquilleo, no sé, es así, así que bueno, felicitaciones chicas, ¿eh? Gracias, Fabián. Gracias, querido. Ahí vamos entonces, ya estamos llegando casi a lo que va a ser... Ahí llega Prefectura, ahí llega en estos momentos y ya se presta la Escuela General San Martín. Allí ya... Todo esto que se desarrolla durante muchísimo tiempo, desde temprano, la formación, el alineamiento de la gente, para justamente comenzar con el izamiento del pabellón nacional. Dani, en este momento el tránsito bajando del puente está interrumpido, ¿hay que ir por 3 de abril o se sigue bajando por Costanera? Se sigue bajando con restricción, Marcelo. Ahí está. Hasta ahora, hasta ahora, porque está el personal de tránsito que está dirigiendo, llega un momento, se va a cortar. Bueno, recordemos, son dos partes, ¿no? Ahora tenemos el izamiento, está previsto a las 8 de la mañana en el mástil de la ciudad, por eso hay estudiantes de los distintos niveles, que son los abanderados, que fueron convocados para este acto de izamiento de la bandera en su día. Y luego, será a las 10, está convocada el acto de promesa de lealtad, el gobernador de la provincia creo que va a ser el encargado de tomar la promesa. Sí, va a ser el gobernador de la provincia, la ministra, porque, bueno, es un momento. De cuarto grado. Algunos chicos los hacen en sus escuelas, en este caso son 20 instituciones públicas y privadas. Que ya lo hicieron ayer. Muchos lo hicieron ayer. Muchos lo hicieron ayer. Eso es a las 10 de la mañana y luego hará un desfile con los participantes de los cuartos grados que hacen la promesa de lealtad allí en Costanera. Son como, toda la mañana va a estar prácticamente ocupada con estas actividades, pero son dos cosas distintas. A nivel país, Rosario es el epicentro donde está el monumento a la bandera con presencia del presidente Javier Minas. Bueno, son las 8. Dani, ¿volvemos en un rato? Volvemos. Nosotros nos quedamos aquí, que va a ser después de este momento, entonces, el izamiento y después de los otros que ya le decía, ¿no? Gracias, Dani. 8, Teres. Nos vamos a la pausa y la pregunta es, ¿cómo vas a aprovechar el fin de semana extra largo?